¿Qué es el bien? El bien puede entenderse de diferentes maneras. Por ejemplo, el bien puede entenderse como todo lo que posee valor, precio, dignidad, mérito. En lenguaje moderno también lo denominamos como valor. Un bien es un libro, un caballo, un alimento, etc. En esta primera idea, el bien se entiende como valor. Ahora profundicemos. La filosofía suele distinguir dos puntos de vista. La primera, la teoría metafísica, según la cual el bien es la realidad, y justo la realidad perfecta o suprema, y es deseado como tal. Y la segunda, es la teoría subjetivista, según la cual el bien es lo deseado, o lo que gusta, y es tal solo en esta relación. Como ejemplo del bien metafísico, tenemos a Platón, según el cual el bien es lo que da la verdad a los objetos conocibles, y el poder de conocerlos. Al hombre, luz y belleza a las cosas. El bien es comparado por Platón con el sol, que da a los objetos no solo la posibilidad de ser vistos, sino también la de generarse, crecer y nutrirse. El bien es la fuente de la verdad, de lo bello, de lo cognosible, etc. Y en general del ser. Posteriormente en el medievo, se identificó este bien platónico con Dios mismo. Tomás de Aquino nos dice, solo puede denominarse bueno aquello que de algún modo es semejante a Dios. Por otro lado, la teoría subjetivista del bien, es el inverso simétrico de la teoría metafísica. Para ella, el bien no es deseado porque sea perfección y realidad, sino que es perfección y realidad porque es deseado. Por ejemplo, Thomas Hobbes nos dice, el hombre llama bueno al objeto de su apetito y de su deseo, perjudicial al motivo de su odio o de su adversión. Y Baruch Espinosa nos dice, no nos esforzamos por nada, ni lo queremos ni deseamos porque creamos que es bueno, sino que por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. Asimismo, John Locke menciona, aquello que tiene la capacidad de producirnos placer, es lo que llamamos un bien, y lo que tiene capacidad de producirnos dolor, lo llamamos un mal. Para finalizar, el concepto de bien en la ética, está relacionado con las acciones y decisiones humanas, así como con los fines y objetivos, medios o inmediatos que se persiguen. Todo hombre busca de un modo u otro el bien, la discusión está en determinar en qué consiste, y mucha de esta discusión depende de la pregunta, ¿Quién es el ser humano? de donde se desprenden distintas teorías éticas. Espero les haya gustado el video. Gracias.